El Colegio Salesiano San Juan del Bosco de Tuluá realizó la inauguración de las Olimpiadas Don Bosco 2019, evento deportivo donde asistió toda la comunidad estudiantil. Es un evento muy especial porque a nivel mundial nosotros como comunidad salesiana celebramos con nuestros jóvenes las Olimpiadas Salesianas y lo hacemos en el mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen María Auxiliadora. Alumnos, padres de familia, la Policía Nacional e invitados especiales de la Parroquia María Auxiliadora unidos en un solo corazón para celebrar por lo alto esta fiesta que los llena de orgullo. Bueno, están todas las disciplinas, el básquetbol, el fútbol, el microfútbol, voleibol, tenis de mesa y algunas actividades personales de los muchachos. Durante todo el mes de mayo y junio se fomentarán los estudiantes a través del deporte, el trabajo en equipo y el amor al deporte. ¡Gracias!